Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año. Hoy vamos a hablar de la nueva Renault Scenic Vision, un vehículo que escribe un capítulo nuevo en la historia de la Casa del Rombo con un concept car innovador, precursor y visionario. Su aspecto exterior anticipa el vehículo familiar del futuro 100% eléctrico. En el interior y en el sentido tecnológico, invita a viajar a un futuro en el que las tecnologías e innovaciones estarán al servicio de un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las personas. Un verdadero vehículo para vivir. El sistema H2TEC se basa en la tecnología de extensión de autonomía, que permite que una batería sea dos veces más ligera que antes para la misma autonomía, contribuyendo así a la descarbonización más allá de la electrificación del vehículo, esperando contar con un alcance de hasta 800 kilómetros solamente recargándola a 5 minutos. El concept car registra a su vez cero emisiones en su fabricación y en el escape, reduciendo en un 75% su huella de carbono con respecto a un vehículo eléctrico convencional. Las tecnologías integradas ofrecen una seguridad reforzada para el conductor y los pasajeros, permitiendo reducir la cifra de accidentes hasta en un 70%. Un sistema de cámaras integrado en la parte delantera del vehículo amplía el campo de visión del conductor en un 24% al transmitir el entorno inmediato a una pantalla. De este modo, el parabrisas se amplía en 180 grados para ofrecer una visibilidad completa y tranquilizadora y el capó parece transparente. Una interfaz de evaluación de riesgo ayuda a anticiparse a las situaciones de estrés, compensa la posible falta de atención del conductor y ofrece consejos personalizados para mejorar continuamente los hábitos de conducción. En la construcción, se abandona el uso del cuero y se sustituye por poliéster 100% reciclado con bajas emisiones de carbono para la construcción de los asientos, quienes están equipados con micrófonos y altavoces para proporcionar su propio entorno sonoro. Se puede escuchar la radio, con una conducción asistida por voz y manteniendo así una comunicación óptima a bordo. La ausencia de pilares entre las puertas y el suelo plano facilita el acceso a las personas con movilidad reducida y brinda una mayor habitabilidad a sus pasajeros. En resumen, tecnología, innovación y desarrollo sostenible e inclusión son los pilares en los que se basa Renault para sus vehículos de los próximos años.